No hay nada que me guste más Estás desnudo Recién acabamos de ser el amor Y escuchamos mirando el techo de esa canción Que habla de si es por ser un río Que habla de si es por ser un río Que habla de que tú me acordaste Días de amor primordial Humanos que son sentimental Tiempo de mi bipolaridad Soy inestable pero sabes que te amo Días de amor primaveral Nadie me ha querido tan real Eres lo mejor que me ha pasado Ya que sé que puedo ser insoportable Cuando la meditación alcanza para Dios Todo el universo se canza Bajo el mismo sol A veces todo es tan normal Y tan tranquilo No creo haberme visto antes Ahora me veo Cuando yo te miro Luego me preparo conté Si no me podía tocar la guitarra ¿Por qué me has dormido Que hago esta canción Para que estés de aquí me dice Días de amor primordial Días de amor primordial Humanos que son sentimental Días de amor primordial Días de amor primordial Nadie me ha querido tan real Eres lo mejor que me ha pasado Ya que sé que puedo ser insoportable A veces me siento cansada Y llego a tumbarme en la cama A veces me aburre la vida Tu me haces más bello todos los días